Cuando miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zangullo en tus ojos tiernos. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me los recordarán y yo me olvidara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, donde abandones siempre no vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagará un día, y una noche oscura ganará mi vida. Ojos de cielo, ojos de cielo, me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino harían. Ojos de cielo, ojos de cielo, donde abandones siempre no vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, donde abandones siempre no vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, donde abandones siempre no vuelo. Ojos de cielo, o donde abandones siempre no vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.